Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel de Miguel's Cars, continuando con este ciclo en proceso de ventas. ¿Por qué ciertas compañías, que ya son antiguas, vamos, que ya tienen muchos años, algunas casi 50 años, que son teques, son compañías de tecnología? ¿Por qué después de tanto tiempo se mantienen? ¿Por qué es que ciertas compañías, a pesar del paso de los años, se mantienen? ¿Por qué unos logran permanecer y otros desaparecen? ¿Qué es lo que marca la diferencia? ¿Dónde reside esa capacidad para subsistir, a pesar del paso del tiempo? Y llámese Microsoft, llámese Microsoft es una compañía que tiene casi 40 años, si no me equivoco. Apple, que es otra de estas compañías, tiene como 35 años. IBM, IBM es una compañía que tiene, si no me equivoco, casi 50 años. Y se han mantenido con el paso de los años. Están ahí, están siempre presentes. Me refiero a compañías techies relacionadas a todo el mundo de entrepreneurship, y a todo el mundo de los startups y cosas por el estilo, ¿no? ¿Por qué estas compañías se han mantenido? ¿Por qué es que siguen manteniendo este liderazgo? ¿Por qué es que mantienen esta atracción ante tantos ejecutivos, no? ¿Qué cosa es lo que tienen estas compañías? ¿Por qué se han mantenido? ¿Por qué subsisten? Cuando el mercado se ha renovado de una manera monstruosa, monstruosa, ¿ok? Para muestra, un botón, Facebook, Google, lo que en un momento fue Instagram, que estaba separada de Facebook. Tantas compañías, tantas compañías, miles, podría mencionar miles en este momento, que se han ido formando en los últimos años. Salesforce, son compañías que han ido apareciendo. Y hoy por hoy son líderes, pero son nuevas, son compañías nuevas. ¿Pero qué es lo que ha marcado la diferencia en compañías como IBM, como Microsoft, como Apple? Y es un solo factor, un solo factor ha marcado la diferencia. Y es el factor que necesariamente vas a tener que imprimirle a tu personal branding, ¿ok? La renovación. Siempre te tienes que estar renovando, ¿ok? Es por eso que estas compañías han mantenido el liderazgo que hasta el día de hoy tienen. Porque siempre se han ido renovando, siempre han ido escuchando al mercado. ¿Qué es lo que está aconteciendo en el mercado? Esa es la razón por la que se mantienen. No porque sean inmanentemente, inherentemente grandes compañías. Hay grandes compañías que han terminado en la bancarrota porque no se han renovado. La única forma de derrotar a la competencia es renovándose. Si no te renuevas, no hay forma de derrotar a la competencia. Es imposible. Es absolutamente imposible. ¿Por qué? Porque si tú sacas un producto o un servicio, que está por encima del mercado y que además resuelve problemas, siempre vas a estar, como se dice en inglés, raising the bar, ¿ok? Siempre vas a estar levantando el nivel. Y cuando tú levantas el nivel, inmediatamente el cliente, la audiencia, los espectadores, te escuchan y te ven, te ven. Y cuando te logran ver, es que logran identificar esa capacidad que tú tienes para marcar la diferencia. Y cuando marcas la diferencia, es casualmente el momento en el que el cliente te reconoce como un líder en el mercado. Y esa es la razón por la que Apple, por la que IBM, por la que Microsoft siguen siendo líderes en el mercado. No sé por cuánto más tiempo, ¿ok? Los chinos están entrando con fuerza, ¿ok? South Korea en algún momento se va a poner las pilas y ya va a entrar con más fuerza. No esos movimientos tímidos, ¿no? Que todavía presentan. Y ya Europa también se está poniendo las pilas y está entrando con mucha fuerza. Ya están pegando la vuelta en el espacio. China también. ¿Ok? Entonces, reinventarte cada día, ¿ok? Reinventarte cada día, que sea el take away de este video. Y escuchar, escuchar al mercado. Pero sobre todo, reinventarte día a día. Esa es la razón por la que los grandes siguen siendo grandes. Los chicos desaparecen. Muy simple. Yo soy Miguel para Miguel Scars, presentando este ciclo en proceso de ventas. Chao, regreso. Chao, chao, adiós.